La Paz Aquí ha pasado la mañana Con esta peña No te dejas el sol ver, tío Dale, dale, dale Y me meto por ahí a la izquierda Que se hace mejor, tío 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 Vale, dale, dale Ahora sal recto Sal recto Y pedalea Réstimo 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Voy al veren! ¡Ven la cámara! ¿De quién es? ¡Suscríbete! ¡Venga! ¡Venga! ¡Suscríbete! Ahí abrílo, se ve a la izquierda ¡Suscríbete! Dale, dale Para Rocky, venga Dale, dale 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 ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Nada, nada Dale 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 No, yo creo que ha sido... Yo creo que hemos entrado... Abríos ahí todo lo que podáis, eh. Ahí hay. Ahí Juanmi, Jemi. Métete ahí todo lo que puedas. Bueno, sí señor. Chicos, dale. Parece que hay un doble en un punto, pero no es un doble. Se podría hasta rodar, ¿sabes? Vamos, vamos. ¿Qué hay? No lo ha pasado, ¿sabes? ¿Qué? No lo ha pasado. ¡Suscríbete! Musique Si se van a pasar. ¡Ya ya! ¿Por qué? Un par de bicis. por? por esperar imagina este o que? cuidado que viene cortado dale venga joder, como cuesta meterla ahí si vamos vale venga mano de frente vamos 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 A la izquierda voy de ahí A la izquierda 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 A la izquierda